Con estos juguetes se busca generar una sonrisa en los hijos de los policías que han fallecido en el cumplimiento de su deber, en llevar seguridad a la población. Personas de distintas partes del país se abocaron al Monumento Divino Salvador del Mundo para donar sus juguetes, lugar donde este fin de semana se realizó la recolecta. Esta es una acción altruista que nos ha nacido junto con la Fundación Samaritano de los Pobres para llevar un poco de alegría a estos niños que han entregado lo más valioso que ellos tenían. Nosotros los estaríamos entregando posteriormente en un evento que va a realizar la PNC, donde va a llamar a todas las familias para hacerles un agasajo. Esperamos nosotros contar con el espacio que nos den las autoridades de la policía para poder hacer entrega de estos juguetes. Solamente este año 25 policías han sido asesinados, la mayoría cuando se encontraba de licencia. Pero con esta actividad también se pretende beneficiar a otros niños de comunidades rurales, de la calle y niños con cáncer. Hígos de policías asesinados, niños limpia vidrios y niños de los cantones y comunidades más necesitadas. Dando es común no recibe es el valor que aplicaron las personas que donaron juguetes. La verdad nació de mi corazón hacerlo, es el segundo año de que hago la colaboración. Es Dios, ¿verdad?, quien da ese amor hacia los niños y tenemos que darnos para recibir, no solo esperar recibir, sino que también dar. Esta iniciativa se hace por segundo año consecutivo en estas fechas y se espera recoger más de mil juguetes. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos.